La muerte de la mascota conocida como Firulais, de la terminal de autobuses Transpais consternó a los usuarios de redes sociales, ya que un personaje muy conocido en Mante, Tamaulipas. En un principio y debido a la difusión de la noticia, se especulaba que el perro había sido envenenado el día de ayer por una persona que esperaba el transporte, por lo que fue llevado a una veterinaria para su atención. Sin embargo, la página de Facebook de Transpais confirmó que lo anterior no era verídico, sino que el camp presentaba un problema renal y falleció por la noche del jueves. Acabamos de recibir la triste noticia que Firulais, miembro de la familia Transpais ya no se encuentra con nosotros, debido a complicaciones que presentó, desgraciadamente ya no se pudo hacer nada y se tomó la decisión de ponerlo a dormir. Desde ahora Firulais dará sus rondines y nos cuidará a todos desde el cielo, se lee en el post. Firulais fue adoptado el año pasado por el Departamento de Protección y Vigilancia de Transpais de Ciudad Mante, ya que la mayoría del tiempo la pasaba ahí al tal grado de que llevaba un uniforme similar a la de los empleados de la empresa. Su identificación y un radio, para comunicarse, con los demás.